Muy buenas tardes, es el miércoles 19 de junio, si no está usted aún en la sintonía del próximo partido entre la selección mexicana y la escuadra de Brasil, gracias por estar con nosotros y por su solidaridad. Vamos a comenzar con la información porque ayer en la noche tuvo lugar el encuentro entre los tres aspirantes a ocupar la presidencia municipal por la coalición Puebla Unida Antonio Galifayat, por la de 5 de mayo Enrique Agüere Bañez y por el Partido del Trabajo Miguel Ángel Ceballos. Hoy hay opiniones acerca de este ejercicio que algunos consideran fue innecesario. El gobernador del estado Rafael Moreno Valle consideró que fue positivo este encuentro. Alejandra Bautista. Muy buenas tardes para informarte que el gobernador del estado Rafael Moreno Valle celebró que el debate realizado este martes entre los candidatos a la presidencia municipal de Puebla haya sido de propuestas en breve entrevista al cumplir el arranque de obras de mejoramiento de la presidencia auxiliar de San Jerónimo Caleras, el mandatario señaló que este ejercicio permitirá a los ciudadanos tomar la mejor decisión de cara a los condiciones del 7 de julio. Qué bueno que haya sido de propuestas, yo creo que eso es lo que estábamos esperando los poblanos y que eso les dará elementos a los ciudadanos para tomar la mejor decisión. Cabe destacar que faltan 18 días para la jornada electoral en la que los poblanos elegirán a 217 presidentes municipales y 41 diputados locales que por única ocasión estarán en el cargo por 4 años y 8 meses. ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Quiero comentarte que el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, calificó como positivo el debate que se desarrolló la noche del pasado martes entre los tres candidatos a la presidencia municipal por Puebla. Dijo estar satisfecho con este ejercicio, lo que es la democracia que existe en la ciudad. En este sentido te comento que enfatizó que ahora serán los poblanos los que tomen su mejor decisión para plasmarla el próximo 7 de julio y de esta manera elegir al próximo gobernante del municipio de Puebla. Yo el segundo debate dependerá de hacer la decisión de quienes existen en las campañas políticas. Existen diferentes opiniones y puntos de vista, yo creo que la más importante es la de ustedes, la de los ciudadanos. Ustedes son los que tendrán, y los ciudadanos, los mejores elementos para decidir qué estuvo el debate, no, a la altura de sus expectativas. Con relación a un segundo encuentro entre los candidatos a la presidencia de las coaliciones Puebla Unida 5 de mayo y del Partido del Trabajo, Antonio Galifayat, Enrique Agüera Ibáñez y Miguel Ángel Ceballos, respectivamente, Rivera Pérez agregó que será la determinación de los propios candidatos y de sus coordinadores de campaña, sin embargo, precisó que lo más importante será la opinión de los poblanos. Hasta aquí mi reporte, buena tarde. ¡Gracias! Lo habría ganado Enrique Agüera Ibáñez de la coalición 5 de mayo por 25 puntos sobre su más cercano competidor, Antonio Galifayat de la coalición Puebla Unida. De acuerdo con la vitrina metodológica, la medición post-debate constó de 900 llamadas telefónicas y tiene un margen de error de 5%. El muestreo de la empresa dirigida por Fernando Mejorado, consultor de campañas electorales, comunicación gubernamental y políticas públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, subraya que el exrector habría obtenido una mejor calificación con 67 puntos contra Galifayat de 22%. A la pregunta planteada por la empresa Plan E Estrategia y Comunicación SC, vio usted el debate por la Alcaldía de Puebla, un 68% dijo no haber presenciado el encuentro organizado por la agrupación Actívate por Puebla, un 31% dijo haberlo visto. El director de la firma encuestadora posee una cuenta en Twitter y se le puede encontrar en arrobafermejorado y se autodefine como el consultor de campañas electorales, comunicación gubernamental y políticas públicas del ITAM. A su vez, el politólogo Manuel Díaz Cid de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, ironizó acerca del ritmo, la profundidad y el alcance del debate anoche. Escucha a mi compañero Cristóbal López. Un debate gris con un formato rígido que impide a los contendientes dialogar entre ellos y que provocó dejar más indecisos. Fue como el politólogo Manuel Díaz Cid catálogó el encuentro realizado el día martes entre los candidatos a la presidencia municipal. La académica de la UPAEP aseguró que México sigue estancado a la hora de organizar los debates, porque aseguró que no todo son propuestas, también deben de permitir bienes y directes de los oponentes para que el espectador sepa de qué están hechos cada uno de los aspirantes. Podríamos decir, se ha cubierto un requisito. Seguimos teniendo muchas de las mañas de la preparación de este tipo de... Consideró que para él, como analista político, no existe ningún ganador, pues cada uno de los candidatos tuvo su momento. En ese sentido, explicó que en imagen, siempre tras el discurso del chunfador, fue el candidato de la coalición Puebla Unida, Antonio Gale Fallar. En tanto, en propuestas, resaltaron más las del aspirante de la coalición 5 de mayo. Indica, el año. La Unión Ciudadana en Movimiento, una agrupación afín a Andrés Manuel López Obrador, el excandidato presidencial de las izquierdas en la elección de 2012, descalificó la coalición que en estos momentos mantiene el Partido de la Revolución Democrática con Acción Nacional en al menos 10 estados de la República Mexicana, en donde habrá competencia electoral el próximo 7 de julio. Leonardo Torija, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues simpatizantes del político tabasqueño, López Obrador e integrantes de la Unión Ciudadana en Movimiento, lamentaron que las fuerzas progresistas en Puebla hayan desechado la posibilidad de ganar la elección local aquí en la capital, aliándose con la derecha y minimizando el resultado logrado en la pasada elección federal. En conferencia de prensa, los obradoristas recordaron que durante 2012 AMLO ganó la contienda en Puebla, demostrando que en la ciudad existen personas que desean un cambio verdadero, pero hoy señalaron que, bueno, ningún proyecto a la presidencia municipal desconvence, y el próximo 7 de julio manifestarán su descontento en las urnas. Parte de lo que comentó uno de los oradores de nombre, Carlos Hernández Pérez. No es solo los ciudadanos en general, sino en particular que hemos sido obradoristas, ustedes lo saben, que para la elección del presidente municipal acudamos a votar a la zona, planteando un no, consignándolo en escrito ahí en la boleta electoral, al aumento en IVA, medicinas y alimentos, un no a la privatización de FEME, y en general los energéticos. El reporte. En la línea telefónica, saludo con gusto al candidato a presidente municipal de Puebla, capital por la coalición Puebla Unida, Antonio Galifayat. Candidato, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, Fernando, el gusto para mí de saludarte y al auditorio. Muchas gracias por tomarme la llamada. Gracias, candidato. Al contrario, preguntarle, después del ejercicio de anoche en el que se vio las caras con sus adversarios, con Miguel Ángel Ceballos, con Enrique Agüera, ¿qué sabor de boca le queda? Pues un buen sabor de boca porque hicimos un excelente debate, ganamos el debate, vamos arriba en las encuestas en esta campaña, y estoy muy contento por la comunicación, el intercambio que he tenido con las poblanas y los poblanos. Y en este caso, este ejercicio, sensibilidad, este ejercicio democrático que se dio con altura, pues me gustó mucho, sobre todo porque nosotros ya no solo llevamos propuestas, sino los compromisos que firmamos ante notario y que pudimos platicar con los poblanos y además con los otros dos candidatos que, pues como tendría que ser, nos portamos a la altura. Oiga, candidato, usted dice usted que va arriba en las encuestas, ¿por qué no nos comparte sus números? Mira, yo traigo ahí varios números y varias encuestas que además han sido publicadas ya, Fernando, Parametría, MEBA, donde andamos seis, siete puntos arriba, y en este sentido eso me da la tranquilidad de decir que vamos por buen camino, no quiere decir que uno afloje, al contrario, estamos trabajando muy duro, yo vengo de un evento ahorita con Mosul, platicando acerca de los 27 mercados de apoyo y los otros, perdón, municipales y los mercados de apoyo, voy a caminar ahorita por Asuniatla, es decir, tenemos que seguir dándole muy fuerte. Pero era importante ayer dejar una jetatura de cómo se está trabajando y de cuáles son los compromisos que estamos generando en cuestión de proyectos y de obra para una capital tan importante, la cuarta del país como es Puebla. Y en ese sentido, bueno, ganando también el debate, nos hace sentir mucho, muy tranquilos de seguir caminando. Oiga, candidato, el tiempo es breve en este espacio, pero quisiera pedirle un último ejercicio demoscópico. Bueno, ¿quién ganará? ¿México, Brasil? Yo siento que, pues yo quisiera que ganara México, ¿no? Pero parece que yo me voy por un empate. Bueno, Antonio Gali, fallad, candidato de la coalición Puebla Unida, presidente municipal, muchas gracias por la comunicación, que tenga mucha suerte. Muchas gracias, Fernando, igualmente a ti gracias por tomarme la llamada, bye. Hasta luego, son las 13 con 52 minutos. Esta mañana el candidato de la coalición 5 de mayo, Enrique Agüera, habló con nuestro director general, don Enrique Montero Ponce, insistió en esta comunicación, en que su eventual gobierno se va a mantener cercana a la gente. Escúchelo, por favor. Vamos a hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora, así lo vamos a hacer. Con mucha cercanía con la gente, recorriendo la ciudad, vamos a aprovechar hasta el último minuto para mantenernos en contacto, muy de cerca, muy vinculados a las ciudadanas y a los ciudadanos, visitando todos los rincones de la ciudad y también encontrándonos con todos los sectores. Así lo hemos hecho. Todos los sectores hemos tenido reuniones, hemos tenido comidas, hemos tenido eventos para conversar con todos, para presentar la propuesta y seguir presentando este nuevo modelo de ciudad. Modelo de ciudad que de verdad vale la pena apostar por él, porque pone en el centro, en el centro no habrá nada más importante en el gobierno de Enrique Agüera que el atender los legítimos reclamos y necesidades de las ciudadanas y de los ciudadanos.